¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, miren, toda esta mano de carros que venimos, somos los primeros, miren, me va a tocar el número 01, me va a tocar el día de hoy el número 01, 02 y 03 supongo, bueno, el día de hoy venimos nosotros hasta la captiva, pero él no va a correr y ahorita llegan más carros, miren, de primeros acá. Los primeros para correr. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡No lo vienes con Aduno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se ha terminado el evento pues Bueno, ¿cómo son los tiempos? ¿Cómo nos fue? Los Nissan, los dos Nissan rojos Camilo fue el... Bueno, les voy a decir del más malo al mejor O sea, del peor tiempo al mejor Camilo, 1'29 Mejoró porque la vez pasa es 1'39 Con lluvia, ¿no? Pero mejoró Felipe, fue el cuarto de nosotros Llegó con 1'27 La primera vez que participa El tercero fue Andrés El del Kia Picanto Él siempre llega de tercero El Carfastra y con nosotros también llegó de tercero 1'23 Bueno, si mejoró a los dos entra Recordemos que los tres entra Tienen lo mismo, ¿no? Suspensión Y de motor stock Los tres entra estamos iguales En igualdad de condiciones Bueno, el segundo Lastimosamente fui yo Yo quería ganar Pero pues no se pudo Y ahorita van a escuchar algo más triste todavía Pero bueno Llegué de segundo Con un tiempo de 1'19 1'19 8 Perdón, 1'19 9 Y el ganador fue Juan El del Ford Fiesta Con 1'19 8 Me ganó por una décima ¿Lo pueden creer? Es un poco triste Realmente yo no estoy satisfecho con este resultado Pero pues bueno El Ford Fiesta tiene mucha más tecnología Todo Mejoramos muchísimo 1'19 9 Mucho mejor que los otros dos entra Por ejemplo Que tienen lo mismo que yo, ¿no? Suspensión Y el carro está stock de motor Igualitos Los otros dos entra Están en las mismas condiciones que yo Bueno, aquí estamos con el viejo Juan Nos ganó a todos Se reivindicó del Carpass Track Pero por una décima No lo puedo creer O sea ¿Una décima? No, eso es trampa No, fue por más de una décima Ay, bueno 1. 1. No sé cuánto No, toca mirar bien los tiempos Ahorita yo creo que Luis Vicente va a poner los tiempos ahí Debajo en una listica Como ya los tiempos oficiales Pero sí Fue una noche bien interesante O sea, él empezó con un tiempo de madres ¿Y qué hizo? Me robó mi línea de carrera No Claro, claro Usted se me hizo detrás Y aprendió la línea de carrera Y claro Y pues ya Me ganó por una décima Bueno, pero hay que verle el lado bueno Porque si no le tomaba la línea de carrera De pronto me podía accidentar Porque no conocía la pista bien Es bueno que lo hagan De hecho De hecho O sea, copiense de bien la línea de carrera No, pero sí deben invitar a algunos fans De su canal A participar Y enseñarles a tomar una buena línea de carrera En el autódromo Puede ser Hay que mirarlo Bueno Damos 3-3, ¿no? Damos 3-3 Otra vez me volvió a empatar Ya le había ganado en el carfast Damos 3-2 Otra vez le había ganado Y me ganó por una décima Otra vez vamos 3-3 Nos vemos en un próximo video Bye